En una medida significativa, Sudáfrica inició hoy formalmente procedimientos legales contra la entidad sionista al presentar una solicitud a la Corte Internacional de Justicia en respuesta a la actual e implacable campaña de genocidio israelí contra la franja de Gaza. La solicitud insta a la Corte a indicar medidas provisionales contra la entidad sionista por violar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción de Delito de Genocidio relativo a los palestinos en la franja de Gaza. La Corte, en un comunicado de prensa, reveló que la solicitud establece que los actos y omisiones de la entidad sionista son de carácter genocida ya que se cometen con la intención específica necesaria de destruir a los palestinos en Gaza. Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida ya que se cometen con la intención específica necesaria de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. La conducta de Israel, a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia en relación con los palestinos en Gaza, viola sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Además de presentar la solicitud, Sudáfrica ha solicitado a la Corte que indique medidas provisionales para proteger contra daños graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio. La acción legal se produce en el contexto de la actual campaña de genocidio sionista en la Franja de Gaza que provocó el asesinato de al menos 21.600 palestinos y 56.000 heridos.